alguna vez no se han preguntado cómo serían los infectados del effort de la vida real pues hoy vamos a ver un vídeo de nuestro querido amigo watch mike bueno yo lo considero amigo no porque hago reacciones a su canal así que vayan a suscribirse y también suscríbanse en este hermoso canal donde hacemos reacciones casi todos los días y si tienes algún vídeo que pueda reaccionar no olvides comentarlo en el buen servicio una vez se han preguntado cómo serían los infectados de led ford en la vida real quita yo la verdad siempre me siempre que dijiste a ver número uno un boomer lo tienen ahí enfrente habla maría maría te está rayando te está rayando como me va a decir que me parezco un boomer acaso me parezco no soy más flaco y hermoso y musculoso como me acá como me vas a comparar con un boomer el letal es serían realmente y qué tanto deberíamos cuidarnos de ellos no seguros bueno igual ya están aquí así que comencemos los infectados en la vida real qué tal vamos a ver cómo serían y cómo los atacarían eso igual quiero saber trataré de ser lo más realista posible para que se entienda mucho mejor el hunter este es uno de los infectados más queridos por toda la comunidad si la verdad que sí es muy buen personaje o sea muy buen infectado te puede matar de una fordiana qué por qué porque es el único personaje con el charge que no te suelta ni te matan igual el es moca tan letal sería en la vida real bien en primera deberías cuidarte muchísimo más ir más precavido ya que es un poco menos probable que no lo vea llegar ya que quizá no lo logres escuchar y si lo haces detectar de dónde viene exactamente también sería una tarea bastante complicada pero esto se complicaría aún más si estás cerca de edificios altos ya que este es un infectado que te está cazando esperando el mejor momento para atacarte que si logra atraparte lo más seguro es que te mate y si no lo hace heridas muy graves te puede causar ya que por ejemplo si te cae de un edificio medianamente alto con el solo hecho de haberte caído encima ya te habría hecho bastante daño mínimo te deja sin aire sofocado haciendo más difícil el poder escapar pero sólo como mínimo pero si te comienzas yo pienso la verdad que si un boom si un hunter te cae del cielo te puede noquear de una porque al caerte te golpea en la cabeza o sea te puede noquear de una si te cae bien de un edificio medio alta pero si te cae así de un techito nomás no te puede noquear pero si ya fuiste ya fuiste su preso vaya no encuentro fallas en su lógica rasguñar no será para nada parecido a lo que se presenta en el juego ya que teniendo esa tremenda fuerza de salto obviamente la hora de atacar no será un ataque común no sólo de sus rasguños podría sacar de bastante sangre podría ser una herida muy profunda además también te atacaría a la cara al cuello no sólo al cuerpo hay más posibilidades de ataque pero como digo un solo ataque puede ser letal que si tus compañeros en caso de que los tengas se ayuden rápido tal vez te salves pero con una grave herida claro suponiendo que te ataque al cuerpo y no al cuello directamente sería tu fin de este enemigo te podría salvar siempre y cuando tengas una fuerza descomunal para poder quitarlo de ti también contando con un gran nivel de reacción si estás solo y te atrapa y no cuentas con esas habilidades deberías darte por muerto pero también si cuentas con un equipo y no son como los bots del juego ayudándote lo más rápido que puedan chance y te salvas para evitarlo deberías estar muy al pendiente de los alrededores porque literal te puede llegar de cualquier lado pero aunque prestes atención al entorno aún así podría sorprenderte y es que ya sólo con ese infectado el poder salir es mega complicado ahora con el resto es casi imposible el charger porfa eviten los chistes de ah de seguro el charger se pajeaba mucho y por eso tiene un brazote porfa y yo lo iba a decir viejo que cagada eso es eso es que cagada por bien si ese tremendo acoso te existiera sería un enemigo mortífero vaya si te logra atrapar con la embestida dile adiós a varias de tus costillas porque quedarán rotas ahora imagina si logra llevarte una pared el dolor de espalda sería insoportable de verdad ahora que si continúa golpeándote contra el suelo es probable que te deje más huesos rotos ya que esos golpes serían con demasiada fuerza así que aunque te logren salvar la cosa estará muy complicada porque estaría todo chueco y estarás muy malherido ya que al tener varios huesos rotos incluso la espalda rota imposibilitándote el caminar aunque no te mate te dejará en tan mal estado que hubiera sido mejor que te matara porque incluso te puede matar al instante ya que al romperte la costilla dicha costilla podría perforarte un pulmón y gg para ti sin embargo este no es como el hunter que estará al acecho que si puede salir de la nada pero es menos probable quizá a éste lo puedes evitar si tienes buenos reflejos porque pues no es como que vaya a derrapar para poder darte pero incluso aunque no te logren vestir y llevarte a una pared podría golpearte así que ojo con eso y demás el charger si lo podrías ver llegar y tratar de estar más al pendiente de él el jockey quizá de todo yo pienso que del charge vos podés esquivar pero el hunter no se puede mucho eso eso en eso sí corroboro con con Mike porque como dijo aparte el charge grita cuando se te viene igual lo puedes ver pero el hunter no te puede atacar de arriba y te puedes y vos si lo ves tal vez te llega a menos que tenga un buen reflejo como dijo todos los infectados especiales este sea de los más inofensivos pero aún así hay que tener mucho cuidado ya que cuando te llegue por la espalda lo más seguro es que logre tirarte al suelo y si hay zombies cerca podría complicarte las cosas bastante pero igual este es un infectado que si podrías quitarte tú solo ya que si usa la suficiente fuerza podrías lanzarlo hacia adelante y alguien de tu equipo rematarlo pero cuando esté encima tuyo podría lastimarte feamente el rostro tal vez incluso arrancarte un ojo bueno no arrancar como tal pero si hacerle daño a tal grado que ya ni siquiera puedas ver con ese ojo o ambos ojos así que también es alguien de cuidado pero algo que tienes infectado que aunque normalmente llegaría por el suelo quizá habrá ocasiones en las que al igual que el hunter te caiga de un edificio lastimando demasiado tu espalda aunque considero que sería de los más inofensivos igual deberías tener bastante cuidado con él el boomer literal el boomer en la vida real perdería una de las cosas que lo hacen más peligroso el hecho de poder quitarte visibilidad por unos segundos ya que en la vida real es tan simple como limpiarte los ojos y ya está eso en caso de que te caigan los ojos pero sería de los más peligrosos ya que si te vomita el efecto podría durar hasta horas a menos de que te cambies de ropa y te eches algo de agua y no eso es verdad eso es verdad el boomer ojo para al menos limpiarte y que se disperse un poco el olor porque no es como en el juego que el olor dura unos segundos y ya está si el boomer logra vomitarte el efecto durará un buen tiempo y acabarás muy probablemente rodeado de zombies y quizá tengas la capacidad de librarte de ellos pero en algún punto te cansarás así que se aplicará un F para ti pero deberías rápidamente irte a un lugar seguro para tratar de evitar a los zombies quizá en la vida real el rango no sea tan amplio pero aún así el ruido de zombies alborotados puede atraer a más zombies alborotados así que evita a toda costa el vómito del boomer de ahí en más el boomer no debería ser mayor problema ya que será un infectado lento por ende si podrías alejarte de él en caso de que estés en un espacio que te lo permita la spitter sobre el boomer voy a decir algo tiene toda la razón el brother te vomita es tu fin pero después totalmente inofensivo porque el boomer lo puedes escuchar porque eso era como que quiere vomitar pero el boomer no es si te vomita si no pero después no pero te diré que por el amor de dios aléjate del ácido bueno como lo conocemos en mi grupo de discord el aceite y aquí les va una micro anécdota jugábamos tranquilamente el edford de deten enfrentamiento y alguien del equipo contrario era la spitter y nos lanzó un escupitajo a lo que alguien de mi team dijo cuidado con el aceite y fin este infectado al simple contacto quizá no te mate de una pero al tirarte el ácido podría literal destruirte los pies tus patitas dejándolas prácticamente inútiles sin la oportunidad de poder moverte ahora imagínate que si te caes en el ácido quizá no te mate de inmediato pero sufrirías bastante por las quemaduras que te dejaría y en caso de que sobrevivas definitivamente preferirías estar muerto porque es un dolor que nadie siquiera debe imaginar prácticamente es como si te prendieran fuego pero incluso más peligroso ya que podría desolver tus huesos por ende si de plano puedes evitarla hazlo ten cuidado al momento de escucharla corre será mejor que lo hagas a que te arriesgues a quedarte sin patas el smoker bueno creo que a menos que la gripe verde le haga una lengua mamadísima pues no sería mucho problema ya que realmente no tendría mucha fuerza de agarre siempre y cuando te tome del cuerpo en general pero si te toma del cuello por ejemplo si podría ser bastante peligroso podría asfixiarte así que si dependiendo de qué manera te lengüete es la probabilidad de que tienes de salvarte aunque si logra arrastrarte hasta él si podría hacerte un te digo que no pienso que el smoker es el personaje más débil en la vida real porque su lengua no tiene fuerza si te agarra el cuello te puede tumbar para atrás pero vos te puedes parar y puedes hacer la fuerza porque aparte su lengüita no tiene mucha fuerza que digamos en la vida real daño considerable algunos golpes y rasguños severos tal vez no matarte si es que te ayudan claro o logra zafarte tú solo pero en teoría si podría lastimarte pero aún así arrastrarte hasta él no sería fácil ya que obviamente tu harías fuerza para que eso no pase la witch es así ok tan simple como pasar como de no está pasando nada aquí nada es infectado literal lo puedes ignorar a menos de que esté en un lugar algo estrecho pero obviamente aquí sería más fácil de matar ya que no es como en el juego que resiste balazos a lo idiota o sea con un buen disparo en la cabeza ya podrías acabar con ella incluso antes de que se asuste War Thunder es el juego histórico de acción en línea que te da acceso a los legendarios vehículos del siglo 20 pero en caso de que no la detectes y te ataque un solo rasguño podría significar tu fin definitivamente porque esas tremendas uñas podrían darte directamente en el cuello incluso si te dan en el cuerpo serían heridas fatales la profundidad de la herida y la poca posibilidad de salvarte así que todo se vuelva aterrador pero como dije en la vida real sería mucho más fácil de poder evitar a la witch o matarla el tank un enemigo que mágicamente puede sacar concreto de una superficie de metales como de what the fuck ok no pero este enemigo es capaz de arrojarte un auto encima con un solo golpe definitivamente es el enemigo más letal de todos y logra darte un golpe estarás más que muerto seguramente muchos huesos rotos convulsiones de todo te puede pasar con el simple hecho de que te dé un solo golpe por la tremenda fuerza que tiene ahora imagínate si logra lanzarte un auto o una piedra gigante o algo de metal muy grande no la vas a contar hermano un enemigo que intimida bastante cual simplemente es una máquina de matar no tendrá piedad de ti obviamente quizá un disparo en la cabeza y logres acabar con él pero vamos atinarle va a estar difícil no solo porque se va a estar moviendo sino porque te estará atacando lanzando cosas etc así que si es posible es mejor que corras de este enemigo ya que al enfrentarte a él lo menos probable es que resultes vencedor creeme por eso es importante saber que a veces es mejor huir de una batalla porque también nada lo exenta de que te pueda agarrar con sus brazos y sacarte a volar nada lo detiene literal es un monstruo mata humanos el cual prácticamente nadie o casi nadie podría vencer alguno que otro si pero la mayoría simplemente seríamos hechos añicos por eso debes saber cuando es bueno huir cada infectado por sí solo es bastante letal obviamente si una infección como la de led for dead llegara a ocurrir no te enfrentarías a uno por uno tendrías a un hunter de un lado un charger y jockey por otro simplemente un infierno dime crees que podría sobrevivir a algo así tomando en cuenta que también habrá yo a ver escuchemos la opinión de mike después yo digo mi opinión yo no preferiría ir contra un tank y morir de la manera más épica posible en conclusión mira yo si tuviera las armas necesarias y las granadas y bueno los botiquín yo pienso que la vida en los botiquín y la vida real serían muy inútiles porque solo son benditas y si te clavan algo no no tenés como ayudarte pero si me dan las armas necesarias papá agarrate tan que ahí voy y te mato mataría un tank y me mataría otro infectado por la espalda pero me sentiría orgulloso porque mataría un tank y en conclusión los los infectados en la vida real más poderosos o sea los que más letales se podría decir son el charge el hunter los otros no son tanto porque se pueden esquivar por decir la witch en la vida real para mí sería una inútil porque de un disparo la puedes matar aparte la puedes esquivar camiando despacito y no te hace nada el boomer te tiene que vomitar y aparte lo puedes escuchar la spitter igual el ácido lo único que lo ayuda pero igual se escucha su sonido para poder esquivar y puede ser una puerta y todo el mambo pero en cambio el hunter te puede llegar de sorpresa y el charge igual si te agarra ya fuiste ya para mí ya es una muerte severa igual que el hunter el tank ni hablar del tan como dijo el tan es uno de los más poderosos y ya pero lo demás si se pueden esquivar no en la vida real pienso no si es que hubiera pero sabemos que no va a haber esto en el infectado pero si es que hubiera bueno gente espero que te haya gustado no olvides suscribirte activar la campanita y comentar si vos opinas podría sobrevivir en una noche de infectados zombie nos vemos en un próximo vídeo máquinas